Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos a la altura de la cuadra uno del Girón Francisco Bolognesi en Playa Rimac, donde los vecinos de Playa Rimac vienen denunciando a la Asociación de Pobladores y Servicios Playa Rimac, encargada de lo que es las tuberías de agua y desagüe de este vecindario. Estamos aquí con la señora Raquel, la señora Raquel Flores, quien es una de las vecinas afectadas, ella nos mencionaba hace unos instantes que a raíz de de este cortocircuito que se viene generando por el la rotura de el desagüe de esta zona, se está generando que en las veredas y las pistas se genere electricidad y pueda finalmente ocasionar cualquier accidente. Estamos con la señora Raquel, quien es la afectada y junto a varios vecinos de este Girón, quienes desean ser escuchados y vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que manifestar en este caso la señora. Buenas tardes. Sí, en efecto, aquí en el asentamiento humano Playa Rimac no es la primera vez que ocurre en estas averías. Lo que ocurre aquí es que los servicios del desagüe ya están colapsados, entonces definitivamente ya tienen más de 50 años, está colapsando por debajo de las veredas, por debajo de las pistas y sucede en estos temas de que se malogra la electricidad. Han venido aquí a arreglar y han encontrado que abajo todo está deteriorado, es pura agua la zanja que han abierto los señores de Enel y no nos pueden arreglar. Esta no es la primera vez que ocurre este percance aquí en nuestro asentamiento humano. Toda esta cuadra siempre se perjudica, nos cortan la luz a cada momento y no solamente es aquí, sino es en todo Playa Rimac, porque como lo desmanifiesto, las tuberías del desagüe todas están colapsadas porque ya tienen más de 50 años de uso y los señores de la asociación lo único que hacen es venir, mirar y retirarse. Solución no le ponen al tema y no le van a poner solución, no sabemos hasta cuánto. Aquí puede ocurrir una desgracia porque esto quedado expuesto, esto va a quedar abierto porque no se puede cerrar todavía porque hay la filtración de agua. Aquí puede pasar un niño, un adulto y puede electricidad y puede ocurrir cualquier desgracia. Vemos que se han acercado personal de lo que es Enel a tratar de dar solución al problema, pero ¿qué les han manifestado ellos en este caso? Que ellos lo van a arreglar, pero realmente va a volver a suceder lo mismo, porque el agua se sigue filtrando, entonces siguen malogrando las conexiones eléctricas. Entonces esto va a volver a suceder y no es la primera vez. Ya nosotros hemos manifestado este tema porque se sale el desagüe por entre las pistas, hemos hecho una denuncia a la Fiscalía del Medio Ambiente y no ha tenido eco. Entonces lo único que nos queda es acudir a la prensa. Si la prensa no nos ayuda tendremos que ir a Defensoría del Pueblo porque realmente aquí nadie se preocupa por este asentamiento humano, ni la municipalidad, ni la región, ni el gobierno central. Estamos prácticamente abandonados porque aquí como no nos administra CEDAPAL lamentablemente hacen lo que les da la gana con el agua y el desagüe de Playa Rimac. ¿Qué les ha manifestado la Asociación de Pobladores en este caso que es encargada de las tuberías de agua y desagüe? Como te repito, no nos dan solución, solamente vienen, miran y se van porque realmente la solución no está en sus manos porque esto hay que cambiar todas las tuberías de desagüe. Entonces no pueden hacerse cargo de nuestro problema. Es por eso que nosotros estamos pidiendo al gobierno central que se ponga las pilas y que mire, que voltee a mirarnos a esta parte del callao para que se haga realidad esto porque ya no, no, esto es de nuestros padres, ahora somos los hijos. ¿Qué? ¿Nuestros nietos también van a sufrir esto? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Tenemos 57 años con este desagüe. Esto ya está colapsado, señores. Ese es el problema. Es por eso que cada mes, cada dos, tres meses se rompen las tuberías de electricidad. Bien, señora, usted menciona que la encargada de dar mantenimiento es la asociación, pero también menciona CEDAPAL. ¿CEDAPAL les cobra recibos o es la asociación que es la encargada de realizar el cobro mensualmente? A nosotros no nos administra CEDAPAL, claro se lo he dicho, a nosotros no nos administra CEDAPAL, por ende CEDAPAL no tiene injerencia en esta problemática. A nosotros nos administra una asociación que está mal administrado y es por eso que no se preocupa de los problemas de la población. Entonces el problema aquí lo tendría que resolver la asociación. Por supuesto, pero como ellos no pueden, ustedes están solicitando que CEDAPAL se encargue de la administración. Lo que nosotros queremos, la población lo que quiere es que esto pase a CEDAPAL, porque es la única forma de tener solución, es la única forma, no hay otra forma. Es lo que están esperando, que salga una persona, todo está inmuntado. Bueno, los vecinos de este sector indican que ellos desean que la administración pase a manos de lo que es la empresa pública CEDAPAL para que puedan resolver el problema, ya que la asociación de pobladores de Playa Rimac hasta el momento no se ha hecho presente, no ha dado solución al problema. Vamos a intentar conversar con algún personal de ENEL, quienes están realizando los trabajos aquí para poder dar solución a este problema. Tenemos en imágenes, bueno, el hueco que han realizado para poder dar solución realizando los trabajos. Vamos a intentar conversar con alguno de los técnicos que se encuentran en esta zona. Buenas tardes, ¿ya se ha dado solución al problema que tienen los vecinos de Playa Rimac? Bueno, no quiere la persona declarar, pero estamos viendo que el personal de ENEL, la empresa colaboradora, se llama Dominión, quienes se han hecho presente en este punto para poder dar solución a la en los vecinos de este asentamiento humano de Playa Rimac, quien vienen denunciando a la asociación de pobladores que está encargada de la administración de las tuberías de agua y desagüe a sí mismo por el cobro de los recibos de manera mensual. Aquí ellos desean que se arregle esta situación, ya que no es la primera vez que ocurre este problema. Ellos manifestaban también que aquí viven niños, hay personas adultas quienes están siendo afectadas, ya que la luz se les ha tenido que cortar para poder dar solución y además que, como ven en imágenes, en la vereda y en la pista ha estado realizando lo que es este, un cortocircuito y podría electrocutarse cualquier persona que camine por este, esta parte de Playa Rimac. Bueno, ellos lo que están solicitando es el cambio de administradora y además del mantenimiento, ¿no? De lo que son las tuberías, este, de este girón. Para los que recién se conectan a esta transmisión, vemos a están realizando los gritos de queremos solución. Son varios vecinos, al menos 100 familias que son afectadas de este girón. Al menos 100 familias quienes se están viendo afectadas por el corte de luz y además por la rotura de estas aguas hervidas que han venido afectando en este punto del Callao. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el girón Bolognesi, en la altura de la cuadra 1, transmitió para ustedes, Samuel Santos, para Prensa Chalaca TV.